Quiero estar contigo y nadie más Regresan los chicos del barrio para estar junto a ti Mr. Lu, Anguiraldo, David y Ángel Boys del Barrio y su álbum Barriografía Un sonido fresco y urbano, mejor que nunca Boys del Barrio, con su éxito quiero estar contigo Consíguelo en tu discotienda favorita, a la venta ya Gracias por ver el video